Son de esa clase económica a nivel mundial que buscan sacrificar a la clase trabajadora a que tengas nada más derecho a que exploten tu fuerza de trabajo, a que la empresa te corra cuando quiera, a que no puedas protestar, a que no te respeten tus garantías individuales establecidas en la constitución y lo dije el viernes en el discurso de Zócalo, los derechos de los trabajadores no es un regalo del Estado, fue producto de un movimiento revolucionario de 1910 que quedó establecido en la constitución de 1917 que el próximo 5 de febrero se cumple los 93 años de la constitución, dos grandes reformas de esta lucha de clases que dejó muertes, que dejó lágrimas, tristeza, desolación, pero dos grandes reformas en el constituyente del 17, la reforma agraria para que los campesinos tuvieran su tierra y poder sostener a su familia y darle el alimento al pueblo de México, la reforma agraria y la otra reforma fue la reforma obrevista donde se establecieron las garantías individuales de la clase trabajadora, derecho al trabajo, derecho a la contratación colectiva, derecho a que el trabajador pueda hacer su sindicato y los sindicatos generaciones, así está el constituyente del 17, no es ningún regalo del gobierno, es la garantía establecida y así tenemos que impulsarles compañeros, no nos han regalado nada, la riqueza la generamos nosotros y ellos sí buscan su reforma del Estado para relegirse, el presidente, los senadores, los diputados, los alcaldes, ellos sí relegirse y nosotros no poder permanecer a nuestra fuerza es nuestro empleo digno y permanente que es para nuestras familias, pues se equivoca el gobierno, no nos vamos a echar para atrás compañeros, esta lucha la va a ganar el sindicato mexicano de los casistas, la vamos a ganar, la vamos a ganar con el respaldo de las organizaciones sindicales, organizaciones sociales y campesinas que lo vimos el viernes, lo vimos el viernes el respaldo y lo estamos viendo a nivel internacional, lo mismo pasaron nuestros compañeros, Ernesto Velasco cuando lo meten a la cárcel, el Estado a la derecha era el capital, lo mismo con Francisco Breña y Alviles atrás de él porque era el Estado era el capital y los menos volcados en contra de ellos, lo mismo en 1960, el capital para arrancarles la nacionalización y lo mismo estamos viviendo en este momento, pero no nos van a intimidar, no nos intimidan todas las amenazas de Javier Lozano, el Estado de Trabajo y el Secretario de Trabajo, no nos intimidan compañeros, sabemos que es lo que estamos defendiendo y es el derecho que tenemos establecido en la Constitución, establecido en la ley del trabajo y establecido en el contrato colectivo de trabajo, no nos dan a intimidar compañeros, sabemos que este sindicato tiene una gran historia, pero una lucha de clases que todos los días los representantes no son nada, sino ustedes la base, todos estamos trabajando todos los días en la ideología misma de esta lucha de clases compañeros, es muy importante todos los días estar trabajando y fortalecer a los compañeros que están en los campamentos, todos los días con los compañeros que no hacen vida política, sindical y que han creído a partir de un grupo de jubilados que les han dicho, para que van, si ya Calderón dijo que va a ser, se va a respetar de manera vitalicia la jubilación, pero es a partir de la disponibilidad presupuestal de la Secretaría de Hacienda, y ya sacando, desde cuando entró su suegro a trabajar, cuando se le dio el sindicato a su nota, cuando agarró la planta, cuando se jubiló, para ahí voy a ir a su programa, voy a estar escupiendo para arriba y tu mujer está tragando de aquí, cabrón. Y así de baño está en este periodista, ya empezamos a hacer su investigación y que salga la luz pública, qué calidad moral tienen esos, Pedro Ferriz, tenemos que caer, Dios mío, vamos a caer, lo que nos vamos a organizar, tienen que abrir los medios, así como abrimos en la televisión con nuestros compañeros, que media hora mentándole la madre a Joaquín López Dóriga, hasta que nos dio espacio, pues si no quieren, ¿dónde es paso? Pues también la movilización no falla, camaradas, la movilización no falla para poder alcanzar el triunfo del sindicato que está lejicista. Que dicen, los que no son objetivos, pues no van a ser objetivos porque obedecen a ese interés, pero si les vamos a caer, porque lo que dicen, pues tendrás libre expresión, pero lo que estás diciendo demuestra, que no te pongas a estar hablando cosas que no tienes conocimiento. Y nosotros tenemos conocimiento de lo que estamos hablando, compañeros. Por eso, mi reconocimiento a ustedes, no hay que ceder nada, hay que echarle para adelante, alcanzar a aquellos compañeros jubilados que fueron engañados en todo el proceso político, en todo el proceso de las elecciones, que fueron engañados incluso por otros que les dijeron, ya esto, ya, no tiene reversa. Y les dijeron a muchos jubilados, pues se fueron, creyeron, porque los avasallaron con los medios, y creyeron, le dijeron a su hijo, pues liquídate. ¡Pendejos! Y entonces ni siquiera de lo que dice el propio decreto, que era una liquidación, una liquidación se entiende, bueno, pues tengo que hacer mi estudio actuarial, de aquí para adelante, cuánto de expectativa de vida tengo, a partir de cómo están las prestaciones en el contrato colectivo de trabajo, y cuánto es de incremento cada año, y a partir de eso, lo que te van a dar la liquidación te debe alcanzar para 25 años de vida, que vas a tener, o 30, mínimo. ¿Esa es realmente una liquidación? Ni te debo ni me debes, pero tengo recursos para 25 años. ¿Y cuándo? Veo casos, compañeros que debían de programa habitacional 600 mil y le dieron 700 mil de liquidación. Compañeros que estaban por jubilarse, ya, por jubilarse, 2 millones de pesos, le digo, pero mira, haz cuentas, si 2 millones de pesos te va a alcanzar para 25 años de vida, cabrón. Y los engañaron, porque al final, al final les hicieron firmar un documento, donde renuncian a todo, un convenio leonino, con la Junta Federal de Conciliación y Albitraje. ¿Liquidación? Pues es liquidación, pero dice el documento, renuncia voluntaria, y te ponen toda una leyenda de que renuncias a todo para que no proceda el despido injustificado. Pero va a proceder, les vamos a apretar en el terreno internacional, en todos lados, a estos no pueden renunciar a su trabajo, compañeras y compañeros. Y hay que echarles para adelante, a esos que engañaron, hay que traerlos, compañeros, y a esos que han estado jodiendo, ¿para qué los queremos? ¡Vamos a saludar a su madre! ¿Qué? Lanteaban la unidad, lo recibían ya saben cuántas veces, más tardaban recibirlos cuando ya estaban grillando acá abajo. ¡Culeros! Y así en la política ratonera, idealmente estamos sujetos a la crítica, pero aquí, abiertos en el tubo, para poder discutir. Podremos no tener la razón, pero a partir de la discusión construimos y salimos fortalecidos con la unidad, compañeros, pero no podemos ir a andar de atrás, hablando de la gente y volantes anónimos, y haciéndole ese divisionismo que el gobierno feliz... ¡Culeros! Aquí la discusión abierta, y eso es lo que nos caracteriza a nosotros, y este grupo que ha tomado hoy, las riendas de jubilados, tienen toda la experiencia porque fueron representantes de escalafones, han estado en la vida activa y política de este gran sindicato, y eso va a ayudar a construir toda esta ruta que permita decirle al pueblo de México y al movimiento obrero internacional, el ESME se queda y Calderón se va a acamarar. Es muy importante para todos nosotros, porque para ellos es el ESME es eterno, y nosotros vamos a seguir aquí viéndonos, luchando todos los días, para poder reservarnos, preservar las conquistas históricas de nuestros antecesores. Por eso mi reconocimiento, mi saludo, mi respeto a todos ustedes, que esta elección, esta representación con el respaldo de la base de jubilados, que todos los días estemos trabajando organizados, vamos a triunfar. Para dejarles desindicar todas las futuras generaciones. Con un contrato colectivo de trabajo que es el producto de nuestro trabajo, no nos han regalado nada, camaradas, y esa lucha del ESME ya está saliendo a todos lados. Los compañeros jubilados han estado recorriendo varios estados del país, organizando, mañana discutimos el emplazamiento a huelga, y el 16 de marzo hay dos fechas, se pasan de listos con los mineros en Canarén, al día siguiente le estamos tallando la huelga nacional, camaradas. Y nosotros emplazamos al 16 de marzo a las 12 del día, y esa es la que estamos construyendo a nivel nacional, con varios sindicatos que haya huelga. Y lo vamos a plantear aquí mañana, y lo vamos a plantear en Querétaro el viernes, y en todos los estados donde tenemos ya constituidos frentes de resistencia, la huelga nacional el 16 de marzo a las 12 del día, para que nos regresen lo que nos quieren arrematar a través del ejército de la PPP. Y es el derecho que también tenemos de establecir en la Constitución, compañeros. Por eso organizemos, preparemos todos los días a decirle a nuestros compañeros de paz, a levantar el ánimo con nuestros compañeros jubilados, que esto no está terminado. Se va a terminar al momento que acabemos con el capital, que acabemos con ese sometimiento y explotación de la fuerza de trabajo de la clase obrera, camaradas. Por eso mi reconocimiento, que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas, que viva el grupo de jubilados, que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias, camaradas.